Oye, Daniel, también me acuerdo yo que estudiábamos juntos en la escuela parroquial de Payá. Viste que nos quería el profesor, nos quería tanto el profesor que no nos dejaba pasar de curso. Estuvimos cinco años repitiendo el mismo curso. Me acuerdo que yo quedé pegado en el ojo y vos quedaste pegado en el burro. ¿Te gustaba el huevo? Oye, pero mira, mira, mira lo que yo me acuerdo. Así siempre te acordaba de puras huevas vos. Daniel, por favor, tomalo en serio. Y vos agárralo bien. Lo que yo me acuerdo es que en los recreos jugábamos a los tres hoyitos. Y eso sí, a pesar de lo yo a vos, ¿verdad? Daniel. ¿Y qué ha sido tu vida, güey? Bueno, mira, yo más o menos llevo viviendo acá como cinco años acá en Concepción. Usted me está cagada Concepción, güey. Usted está recibiendo cualquier güey. Para que tú sepas yo le debo mucho a Concepción. ¡Yo he ganado mucha plata acá en Concepción! ¿Y a qué te dedicas? Tengo un colectivo. Usted es que hacía falta esa güey por estos lados, güey. Oye, pero deja contarte algo más, mira. Resulta que la semana pasada me compré un número de la lotería y me salió premiado con el premio mayor. ¿Cuál es? 500 millones de pesos. 500 millones de pesos de afortuna, vos ahí lo querías yo con 500 millones de pesos. Yo me construí una piscina que tenga 6 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Me compro 6 mil vacas, 3 mil secos de papa, 2 de choco, 1 de zanahoria. Chucha, ya con la tremenda cazuela, güey. Y de cagado no lo he hecho a Robert. Y si no me construyo un ropero que tenga 20 metros de altura, hago el vuelo del cóndor. Ni importa que me quiebre el pico, tachagüey. Me encarno a Taiwán Digital. Amigo mío, eso lo vencí yo. ¿Y? Se me perdió el número. Ahí me llega a pasar eso y soy capaz de cortarme un cojo. ¿Y qué crees que tengo aquí, güey? ¿Está vivo? Está vivo, sana, sana, poquito, rana, con un pejito, con una pachada. No te preocupes, yo tengo la solución a tu problema. Así, ¿cuál? Mira para la izquierda. Mira para la izquierda, mira. ¡Oh! Oye, la mina va, güey. ¿Qué vencidó? Mira, por detrás parece una barba. Por ahí le colocan las pilas, güey. Oye, ¿y qué hace esta mina? Dando besos, ¿ves? Le pidió un beso, después pidió 20.000 besos más. Tengo los hijos, todos los niños. Agarra, abuelo vos, que soy más caliente que el alcalde de su cupira, güey. ¡Allá va, ya! ¡Oye, oye, oye! Pero, ¿y...? ¿Y si se enoja? ¿Qué es ya enoja? Es argentina. Y además que Argentina es muda. Primera vez en América una argentina muda, güey. ¿O sea, no tiene lengua? No, se la pasó a la gache chilena. ¿Tú se haría algo en computación? Sí, por supuesto. ¡Chateatela! ¡Qué bueno porque vengo con el disco duro! Permiso, señorita, me manda mi gran amigo Daniel Virich. ¡Carainero! 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 ¿Dónde andan guayando los pavos hasta ahora, güey, carainero? ¡Pero, por favor, Daniel! ¿Cómo se te ocurre llamar a los carabineros si yo soy tu amigo? Yo te vi tener la pelea de perro, güey, hijo de mierda. ¡Carainero! ¡Carainero! ¡Por favor, por favor! Tengan piedad de mí. Soy un hombre casado. ¡Mira el pichula loca, güey! ¡Carainero! ¡Ya, ya, 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 ya! Dejemos tranquilos a los señores carabineros que andan trabajando. Posiblemente. Y arreglemos esta situación, señorita, y dígame usted, ¿a dónde, cuándo, a qué hora? 80 mil pesos. ¿80, Luca? ¿Por qué? Por el beso. Aprovecha, güey, antes de liquidación. Están los días R de Ripley. ¡Esta mina es huevona! ¿Vos creen que los pacos son amigos de la U? ¡He besado mejor es cero pesos, güey! ¡Carainero! ¡Doctor Orozco! ¡No, pago, pago, pago! 80, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Oiga, Irope, ¿podría hacer una rebajita? ¡Ay, por ahí más o menos! Oiga, la tallita que me hiciste, me hiciste caer con 80 mil. ¡Y yo con 20! Ahora el king a matar, me caer con un resto, porque eran ahí, yo me arreglen patota cuando falla. ¡No falla, no falla! ¡Todos juntando palmas! ¡Penes para arriba, penes para abajo! ¡Todos los gorilas! ¡Cacha, cacha, cacha! ¡Llegó balcero de cachureo! ¡Quicho Azúa! Roberto, ¿qué andan haciendo por acá? Bueno, besándonos. ¡Maricones! Mira para la izquierda. ¡Uy, la mina pagüena! ¡Yo que soy caliente, güey! ¿Tú sabes que yo soy de Antopagasta? Sí, señor. ¿Tú conoces la Portanta Antopagasta? Yo le hice el hoy. ¡No! ¡Oye, oye, que hacen! ¡No la saques! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Se le despertó la bestia! ¡Cálmate, carcuro, cálmate! De P a B. ¡Mírala acá! ¡Maravilloso! ¡Mira yo! ¡Cachureo! ¡Mira, mira, papá! ¡La está dando! ¿Qué? ¡Está dando besos! Me dio un beso, me dio 20 mil besos más y el chupete le dio... ¡80! ¡80! Yo iría, pero soy corto. Es que no interesa que seáis corto, me interesa que seáis gruesos. Me da como miedo. ¿A qué? ¿No será esos hombres que se disfrazan de mujer para cagar los hueones? ¿Cómo eso? Que andan por ahí por un rompello con bulnes. Ante la cherry. Al lado de la tía Olga. ¿No sabes qué? ¡Me voy, mejor! ¡Me voy! ¡Ya eso! ¡Me voy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hagámoslo, bueno! Si tú le das un beso a ella, tú te ganas este reloj y este reloj de hueón piensas que la onda se la da con pan con mantequilla. Yo también te he puesto mi reloj. Este reloj es mejor que ese. ¿Por qué? Porque viene con calendario. ¿Y el calendario? Aquí está, po, hueón. Pero mira el calendario con mujeres desnudas, hueón. ¡Ah! ¡Me excitan las mujeres! ¡Hasta en puta! ¡Me excitan estas huevas! ¡Oh, chicho, chicho, chicho! ¡Oh, chicho, chicho! ¡Hasta mañana! ¡Dos mil pesos galería! ¡Luca por los jubilados! ¡Y miento por los maricotes! ¡Pero mira! ¡La dejaste con la boca abierta, hueón! ¡Está al revés, hueón! ¡Pero mira la tremenda ceja y tan pelúa! Ya entonces, ya. Los dos relojes por un vecino. ¡Ahí va! ¡Ya! Nos vamos a hacer esta cosa, ¿eh? ¿Para qué están los amigos? Para recagar a los amigos. Así que te voy a llevar el reloj y aquí el reloj de... Tendría que garante a los ojos. Esta, 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 esta es tela importada. Alpaca inglesa. Me la trajo un barco argentino. Yo también te he puesto mi vestón. Este vestón viene con un regalito. ¿Cuál? Un coquito. Entonces, dos relojes, dos vestones, un coquito por un besito. ¡Caray, dedo! ¿Qué dijeron? ¡Anda, ligero! ¡Caray, dedito! ¿Y ahora? Después me lo agarré despacito. ¡Caray, dedazo! ¡Oh, puta! No hay dolor. Sácalo pa' toser, güey. A esta güey me dio acidez, güey. Francamente, no le veo la gracia a esta güey. Te doy media hora pa' que salgáis de aquí. Oye, perdóname, me repalé. ¿Qué te reparaste? Me he suciido tres veces el pantalón, un jodido oscurado. Ah, son unos billetes que tengo en el bolsillo. Sí, que creí que tengo el poto de alcancía. ¡Ay, ay, ay! Veinte, cuarenta, ciento, 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 ciento. ¿Cómo le fue, mi hijita? Bien, mi amor. A ese quiere saca veinte mil pesos y al otro ochenta mil pesos. ¿Y a usted cómo le fue? Mejor todavía. Dos vestones y dos relojes. ¡Cagaron por caliente, los hueones! ¡Cagaron por caliente, los hueones!